Música Hoy en De Todo Un Poco vamos a conocer la historia de un artista nacional, un excelente pintor, que de paso no fue el mejor estudiante, pero de que el arte lo lleva en las venas no hay duda, su madre fue la primera en saberlo. El artista nace o se hace, y en el caso mío yo creo que traía esa vocación desde niño, hubo una intención de rayar cuadernos, era un torpe estudiante, pero no perdía oportunidad de hacer trazos, de dibujar, y entonces con esa inclinación mi amada madre tuvo la visión de que su chiquito no iba a ser médico ni abogado, sino artista, y apoyó esa gestión desde muy niño. La adolescencia marcó la vida de este gran pintor, ya que a la edad de 11 años ya mojaba su pincel entre reconocidos artistas. Me acerqué a la casa de un pintor costumbrista de Cartago, ahí pasé un periodo de dos, de año y medio, dos años, y luego a una escuela de arte que solo duró lastimosamente dos años. Pero ya estaba sembrada la semilla en mí, ya estaba claro, porque en ese proceso de escuela construí amistades, amigos que tenían la misma intención mía, de hacer artistas, o de creer que la aventura del artista era ahí. Pero no todo fue tan fácil, don Adrián tuvo que sacrificar sus estudios para ayudar a sus padres, sin saber que esta decisión marcaría su futuro. Empecé a desarrollar mi trabajo de forma autodidacta, lo que quiere decir que no llevé ninguna formación académica. Ahora, eso no está mal ni bien, solamente fue mi historia, así fue como lo resolví. Por supuesto que también algunos compromisos económicos en los cuales yo tenía que ayudar a mis padres, y entonces ayudaron a que yo no tuviera esa oportunidad académica. A la vuelta de 35 años me doy cuenta que mi elección no fue equivocada y continué de esa manera desarrollando mi trabajo. Cada artista tiene su técnica, sus colores, el mensaje que desea transmitir en su arte, detalles que don Adrián no tenía claro y debía viajar para encontrarlos en un paraíso terrenal. En ese proceso de búsqueda, como a la edad de unos 18 o 20 años, me atrapó el Caribe, de forma terrible. Ahora, al inicio solo lo desarrollaba y lo hacía, pero conforme empecé a adentrarme en ese mundo Caribe, me fui siendo más atrapado y seducido por la belleza de ellos. No por lo que yo hacía, sino porque sentía más su color, su alegría, su herencia. El Caribe, un lugar que al visitarlo nos deja atrapados por su belleza, cosa que le pasó a don Adrián. Pero ¿quieren saber cómo este pintor cuenta las historias de esa hermosa zona de Costa Rica? Pues quédese con nosotros en De Todo un Pop. Un artista nace o se hace. Esa respuesta ya nos la compartió don Adrián y también nos contó qué significa el Caribe para él. Ahora queremos saber cómo con su obra va a unir culturas y qué nos transmite en ellas. Primero mi pasión y mi afecto por el arte, mi pasión y afecto por el Caribe y sobre todo crear lazos. Bueno, el título de la exhibición es muy claro, entrelazando culturas. En ese caso yo pretendo con el espectador que sea atrapado, no solo por mi, yo como artista, sino atrapado por esa cosa fascinante que le llamamos Caribe. Pero ¿qué fue lo que atrapó del Caribe a este cartaginés, que desde hace 40 años nos alegra con sus pinturas llenas de color e inocencia? Cuando hablo de esa cosa fascinante del Caribe no estoy hablando solo de sus pobladores, estoy hablando del entorno, del turquesa, del verde, de la riqueza gastronómica, de la riqueza de sus herencias, plasmadas o traducidas a través de mi interpretación. La humildad y sencillez son cualidades que este pintor nunca dejará de lado. Lo demostró al preguntarle si todavía le falta algo por cumplir. Un artista nunca deja de aprender, de soñar, de construir, porque el día que eso esté en algún artista creo que, qué pereza, no se tendrá ya sentido. El artista es un intérprete de su entorno, de su gente, y entonces partiendo de esa simple idea siempre tendrá cosas que decir. La armonía, felicidad y paz son sentimientos que alimentan el alma y que también podemos encontrar en las pinturas de este gran artista nacional, que no podía despedirse sin dejarnos un mensaje. Hay una frase muy interesante que dice La vida me ha dado todo pero no me ha regalado nada.